El libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zará. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Arán. Arán engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nassón. Nassón engendró a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boaz, Boaz engendró de Ruth a Obed. Obed engendró a Gesé, Gesé engendró a David el rey. David, de la mujer de Urias, engendró a Salomón, Salomón engendró a Roboam, Roboam engendró a Abías, Abías engendró a Asaf, Asaf engendró a Josafat, Josafat engendró a Jorán, Jorán engendró a Ocías, Ocías engendró a Jonatán, Jonatán engendró a Akaz, Akaz engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amós. Amós engendró a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel engendró a Biut, Abiut engendró a Eliakín, Eliakín engendró a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Akin, Akin engendró a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Así, las generaciones desde Abraham a David fueron en total catorce, desde David hasta la deportación a Babilonia catorce, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo catorce. Palabra del Señor. San Mateo, cuando escribe su evangelio, está pensando en los primeros receptores del mismo que eran los judíos, judíos que estaban interesados en el cristianismo, o judíos que ya se habían hecho cristianos, los judeocristianos. Por eso, para San Mateo era muy importante demostrar, y estas pruebas eran para ellos decisivas, demostrar que en Jesús se cumplía todo lo anunciado, todo lo prometido, en lo que nosotros hoy conocemos como Antiguo Testamento, pero que en aquel momento era su Biblia. No había nada más, ese intento de demostrarlo era fundamental, no solamente para enlazar a Jesucristo con esa genealogía, especialmente con la del rey David, y antes naturalmente con Abraham, sino también para decir que valía todo lo enseñado en el Antiguo Testamento, con las correcciones, con las purificaciones que Jesús estaba introduciendo, o había ya introducido, porque cuando escribe San Mateo, Jesús ya había muerto y resucitado. Esto, repito, está dirigido a un público determinado, pero de alguna manera vale para cada uno de nosotros. ¿Qué tiene que decirnos esto a nosotros hoy, la mayor parte de los cuales no somos judíos o de raza judía? ¿Qué tiene que enseñarnos esta larga, compleja genealogía que parece un trabalenguas y que aparentemente nos deja indiferentes? Tiene una gran lección. Primero, Jesucristo es hombre, es Dios y es hombre. Es Dios verdadero y es hombre verdadero. El evangelista no dice que Jacob engendró de María a Jesús, dice que, perdón, que José, dice Jacob, engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Antes, ha hablado, por ejemplo, en el caso de David, ha dicho, David, de la mujer de Urias, engendró a Salomón. Es decir, cuando ha tenido una relación sexual con una señora, que en este caso no era su señora, David, el gran rey, que mandó matar al marido para tener esas relaciones con ella, no lo oculta el evangelista. David, de la mujer de Urias, engendró a Salomón. En cambio, cuando habla de Jesús, dice Jacob, que sería el abuelo paterno adoptivo de Jesús, dice, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús. No dice José de la Virgen María o de María engendró a Jesús. Es Dios verdadero y es hombre verdadero. Nació de una mujer, por obra del Espíritu Santo. Creo que esta es la primera gran enseñanza de este texto de hoy. Pero además, a mí por lo menos me resulta interesante y me da mucho consuelo, ver que en la genealogía de Jesús ha habido santos que están canonizados por la Iglesia, pero también ha habido pecadores. Es decir, ha habido gente que ha hecho el mal y gente que ha hecho el bien. Bien, volvamos a poner el ejemplo de David, el gran rey. De hecho, es el único al que dice David el rey, el gran rey de Israel, David. Pues David era un sinvergüenza, un asesino. Un asesino lujurioso. Salomón, el propio, la Biblia dice claramente que tuvo muchísimas mujeres de religiones diferentes de los pueblos vecinos y que incluso se inclinó a la adoración de esos dioses que eran los de sus numerosas mujeres. El Señor, Dios nuestro Señor, conoce la masa, el barro del que estamos hechos. No ha venido, lo dice Él, no ha venido a salvar a los justos. No ha venido a curar a los sanos. Dios sabe cómo es el hombre. No desdeña al hombre porque el hombre sea pecador. Me acuerdo hace muchos años, un amigo mío que era entonces seminarista, como yo, pero iba en unos cursos más avanzados, me contó una historia preciosa. Era una señora que había tenido un bebé. El bebé fue creciendo y resultó enormemente feo. El niño, cuando empezó a darse cuenta de su fealdad, se avergonzó. Todo el mundo se lo decía y él se avergonzó. Y empezó a pensar que su madre no le iba a querer. Que su madre, cuando le viera, iba a sentir repugnancia, como sentía todo el mundo. Y empezó a esconderse. Se tapaba. Su madre, al principio, sorprendida, no sabía qué le estaba pasando. Luego comprendió. Y un día se acercó a él. Le dio toda su ternura. Y empezó a quitarle todas las cosas con que se había estado cubriendo el rostro para no mostrar a nadie, y sobre todo a su madre, su fealdad. Te quiero como eres, nos dice Jesús. Te conozco. En la Biblia, en un salmo dice, te conozco cuando te sientas y cuando te levantas. Desde el seno materno. El Señor nos dice esto. Te conozco. Te conozco. Y no me avergüenzo de ti. Y no dejo de amarte tal y como tú eres. Alguno dirá, pero es que esto es muy duro. Esto es muy grave. Dios no me puede querer. No es cierto. Dios te quiere. Te conoce como nadie. Te conoce a ti más que tú mismo. Conoce de ti lo que nadie conoce. Pero incluso conoce de ti lo que ni siquiera tú mismo conoces. Y eso, a eso a él no le impide amarte. Eso no significa que ame el pecado que hay en ti. Significa que te ama a ti. Aunque tengas ese pecado. La genealogía que nos cuenta San Mateo al inicio de su evangelio tiene esta lección. Sobre el barro, Dios edificó el santuario que terminó con la maravilla de la Santísima Virgen, la Inmaculada y con el nacimiento de Jesús. Cualquiera que sepa algo de agricultura, aunque no sea más que porque haya tenido una maceta con flores en su casa, sabe que esa maceta que da flores tan bellas, se alimenta del estiércol y del barro que hay dentro de la maceta. Dios no se avergüenza de ti. No bendice tu pecado. No ha venido para eso. No ha venido para decirte, me alegro de que seas pecador y quiero que sigas pecando. Ha venido para decirte, te quiero muchísimo. He dado la vida por ti. He venido a curar a los enfermos. He venido a salvar a los pecadores. Dios te ama infinitamente. Belén, la cruz, la resurrección, son sólo etapas de este amor de Dios. Las últimas, las definitivas, las mayores. Dios te ama infinitamente. Lo que tienes que hacer es dejar como la mamá de aquella historia, que se acerque a ti para ir quitándote poco a poco las costras, aquellas cosas que te hacen feo y que pueda salir de ti la belleza que está contenida dentro, el hombre nuevo. Que así sea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!